La custodia profesional de la Catedral de Valencia es el título del libro que se ha presentado en la Capilla de San Pedro. Escrita por el canónigo celador del Santo Cáliz Jaime Sancho y Joaquín Poquet, gestor cultural de la Catedral, la obra desvela la historia, secretos y curiosidades de la custodia del Corpus Christi de la Catedral cuando se cumple el 75 aniversario del inicio de su construcción. Durante la presentación el cardenal Cañizares ha señalado que la custodia, reflejo del sentido eucarístico que caracteriza a Valencia y a su pueblo, se construye como expresión de reconciliación y de amor a los pobres. Esta custodia se lleva a cabo con la obra también y la postulación después de la guerra, de fieles, de joyas, para la reconciliación, expresión de la reconciliación, expresión sencillamente del amor y también el amor a los pobres y a los últimos. En esto creo que es la única, singular custodia entre todas las custodias del mundo. Por su parte, Jaime Sancho, que también es director del Museo Catedral donde se expone la custodia, ha señalado que la base y el argumento del libro es una fuente inédita hasta ahora, el relato autobiográfico manuscrito que dejó Francisco Pajarón Andreu, hijo y colaborador del autor material de la custodia, el orfebre joyero Francisco Pajarón Suay. La custodia de Valencia está considerada la obra más grande del mundo en metal precioso y la obra de orfebrería más grande del siglo XX. La presentación ha contado con miembros de la familia Pajarón, así como representantes del Cabildo Metropolitano, de la Cofraría del Santo Cáliz, que ha financiado el libro La Hermandad del Santo Cáliz, la Dirección General de Patrimonio y el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración.